Bueno, Clifredo Bozcán fue a parte de esa lista de peloteros venezolanos que han estado disponibles en un roster de Grandes Ligas, pero que no han llegado a jugar. En el caso de Bozcán, hasta entre oportunidades este año estuvo en Grandes Ligas por parte de los piratas de Pittsburgh, pero no pudo lanzar ni siquiera una pelota. Y espera que en el 2016, ya sea con los piratas o con cualquier otra organización, le permita debutar en el béisbol de los Estados Unidos en las Grandes Ligas. Hasta acá los deportes y será hasta la próxima.